Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, porque en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción se continúa llevando a cabo el conversatorio de políticas y elecciones en la región del Bío Bío que nos espera para este 2024. Una instancia que ha traído hasta este lugar a diferentes representantes de los partidos políticos más influyentes o gran parte también de lo que se busca darle un espectro lo más macro posible para poder conversar en torno a lo que ha sido uno, el proceso de primarias municipales que se realizó el pasado fin de semana y además lo que va a ser ya las elecciones del próximo 27 de octubre, donde recordemos se votan también por gobernadores regionales. Una situación que ha servido para poner en la mesa la importancia que tienen sobre ciertos temas para cada una de las diferentes bancadas de lo que ha sido también un tema de análisis es, por ejemplo, lo que va a ser el voto obligatorio para aquella fecha en octubre a diferencia de lo que ocurrió en este proceso de primarias que recordemos ha sido muy bajo, con un 6,1% de todo el padrón que acudió a las urnas algo que también ha sido materia de análisis. Otro de los temas importantes que se tocó es la perspectiva de género, porque recordemos que en esta ocasión también llamó la atención la falta de mujeres en las papeletas, qué es lo que está ocurriendo con aquello, cuál es el panorama también de cara a lo que va a ser las gobernaciones regionales y también las elecciones municipales en octubre. Bueno, todo eso es materia de análisis, parte de lo que se ha conversado, parte de lo que también cada bancada ha puesto en perspectiva desde cada una de sus visiones, una instancia que también ha servido para poder conversar con la comunidad de la Universidad de Concepción con aquellos alumnos, alumnas que están en formación, aquellos profesionales también que se han acercado hasta este lugar para poder conversar en torno a lo que va a ser justamente ya este proceso que terminó, que culminó este proceso de primarias que ha dejado algunos resultados que están siendo analizados y también lo que va a ser ya el futuro próximo con lo que vendrá hacia más adelante con ya dentro de lo cercano las municipales y las elecciones de gobernadores regionales para el 27 de octubre. Todo esto está ocurriendo, continúa ahora en este momento también el desarrollo de este conversatorio que ha tenido bastante, bastante análisis en torno a lo que ha sido específicamente la baja participación y lo que va a ser el voto obligatorio para el 27 de octubre. Una situación que nosotros también estamos ahí atentos y atentas analizando también lo que ha sido parte ya este panorama de estas primarias para las alcaldías, para las municipales del futuro que se vendrán. Así que bueno, parte de lo que se está analizando ahora es justamente aquello, una conversación entre aquellos quienes se están exponiendo pero también con la comunidad acá en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Sí, Matías, sobre esto también te invito a que analicemos un poco lo que ocurrió durante este fin de semana porque tenemos un precedente, no olvidar que durante este último tiempo las últimas elecciones han sido obligatorias sin embargo nadie esperaba este tipo de baja porcentual considerable de participación ciudadana o sea, llama la atención por decirlo menos y también habla de cómo, por lo menos desde la arista donde lo puede ver uno es el tipo de disposición o también de qué tan conectado se siente realmente la ciudadanía con los diferentes partidos políticos, coaliciones. No sé cómo lo percibes tú o dentro de lo que se ha abordado también dentro de este conversatorio. ¿Qué más se puede destacar o cómo lo analizas desde tu propia perspectiva? Mira, desde acá se ha conversado justamente en torno a ese tema, ha sido algo fundamental sobre todo en lo que es el llamado que se realiza por parte de cada partido para que la gente pueda asistir y así obviamente seleccionar un candidato o una candidata en común para competir en cualquier tipo de elección. Esto obviamente se está centrando dentro del proceso de primarias pero también se comienza a analizar las otras elecciones no sólo lo que va a ocurrir también el 27 de octubre. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, desde la centroizquierda están teniendo una coalición un poco más grande la derecha está un poco más partida, están un poquito más independientes. Entonces, claro, ahí hay un tema a analizar también el contexto político, no sólo lo que está ocurriendo con el tema de las urnas sino que también lo que está haciendo cada una de las... ...cada comenzar ya a delimitar quiénes serán los rostros con los cuales van a competir. Recordemos que también este proceso de primarias es para algunos partidos, algunas coaliciones que buscan obviamente generar una instancia común para así obviamente llegar con un solo candidato o una sola candidata y obviamente acotar un poquito más el tema y generar una unión, podríamos decirlo de alguna forma. Esto en algunos sectores específicamente no está ocurriendo, sobre todo en la derecha que está un poco más partida y aquello también ha sido materia de análisis acá en este lugar, sobre todo considerando ya lo que van a ser justamente las próximas elecciones pero recordando también que luego ya comenzamos también a avanzar en lo que va a ser nuevamente una carrera presidencial. Así que vamos a ver qué es lo que está ocurriendo también acá el panorama en la región del Vigo Vigo. Obviamente se comienzan también a ver quiénes van a ser algunos de los municipios que por ejemplo ya hasta esta altura deberán, al menos así se ha visto dentro del panorama nacional, han perdido por ejemplo algunos candidatos que históricamente estaban asociados hacia un partido, ha cambiado el panorama acá también. Bueno, ahí están algunas palabras de Matías analizando un poco lo que se desprende y también lo que se realiza en la misma Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción en este conversatorio del Magíster de Política y Gobierno de la Universidad de Concepción. Bueno, un análisis bastante en profundidad de lo mismo proceso eleccionario que nos espera este año 2024. Un conversatorio donde están exponiendo. Me dicen que tenemos nuevamente señal. Matías, ahora sí, ¿me puedes escuchar? Sí, te escucho. Perfecto. Entonces, analizando un poco, hablemos del mismo conversatorio en sí. Tenemos en este momento, estoy revisando la publicación, está hablando el presidente de región del Vigo Vigo del Partido Republicano, miembros del Comité Regional de Partido Socialista, Convergencia Social, Renovación Nacional. O sea, es un análisis bastante en profundidad respecto a la realidad que tenemos no solamente como país y como región, pero también abarcando todo el abanico político por lo que estoy apreciando. Sí, claro, justamente se busca tratar de darle la mayor amplitud política para obviamente así nutrir el debate de argumentos desde cada una de las miradas para poder generar un panorama más claro también de los diferentes temas que están siendo analizados acá y obviamente cada una de las propuestas de cada persona que está realizando la exposición en cada momento. Así que una instancia muy importante, muy nutritiva, muy informativa para generar diálogo, para generar una instancia de acercamiento también desde el mundo político a la comunidad y así poder conocer un poco también cuál es el análisis que se realiza desde cada perspectiva al proceso que vivimos también el pasado domingo y que próximamente vamos a tener que repetir, esta vez de forma obligatoria cuando se realicen las votaciones para alcaldes y también gobernadores regionales. Perfecto, Matías. Esto aún se está desarrollando, ¿cierto? Sí, así es. Todavía se sigue desarrollando este evento. Perfecto. Entonces ahí extender la invitación a la gente que se está transitando vaya a este conversatorio de política y elecciones que es bastante importante siempre generando esta conciencia cívica que hoy en día sin duda que es bastante importante. Gracias, Matías, por este contacto. Que tengas un muy buen día. Nos vemos, Carlos. Gracias.